Pero bueno, entonces yo puse así, yo iba a decir, de reconocimiento a la libertad social, pero además de todo ya no es a la libertad social, porque acaba de salir 2018 apenas, un nuevo libro de Axel Hornet, aquí a finales de 2018, que se llama Reconocimiento, una historia de las ideas europeas, no está traducido todavía, entonces como si, o sea, parecía que había pasado el tema de la libertad social, el reconocimiento por detrás, pero este tema, este otro libro es el reconocimiento otra vez, entonces está bien, no entra, de todos modos, reconocimiento y libertad social, no es que termine hablando solo de libertad social. Bueno, no sé, yo creo que no hay dudas de eso, pero todos modos, como es un seminario amplio, no hay otras perspectivas de libertad y de filosofía social, pues Axel Hornet pertenece a la tradición de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, aquí ustedes ven parte del origen de la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Habermans cuando era joven, esto todo en Heidelberg, por si no lo conocieran, y ustedes saben que hay como tres generaciones, yo hago una presentación general por si acaso, no lo conocen y todo, pero se puede hablar de tres generaciones, tal vez ahora como estábamos hablando, tal vez de cuatro, de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, ellos siempre quieren decir teoría crítica, en este caso es teoría crítica de la escuela de Frankfurt, tres generaciones, la primera que es la de fundadores, que adoran Horkheimer como las figuras clave, la dialéctica de ilustración, pero también Marcus, Erich Fromm y una serie de otras personas, Walter Benjamin como un poco asociado también a la teoría crítica, también la teoría crítica, aunque no ha sido del instituto, y hay como etapas también, en la primera generación, empezó en Frankfurt el Instituto de Investigaciones Sociales, de Frankfurt que existe hasta hoy, tuvieron que emigrar a los Estados Unidos por la cuestión del nacionalsocialismo, después hubo un momento de regreso, y hay también cambios internos a sus teorías, dependiendo un poco de cada etapa, o sea, empezó como una investigación interdisciplinaria que cubría artesías sociales, estética, arte, psicoanálisis, filosofía, y en la inmigración se radicaliza un poco, sobre todo con Adorno y Horkheimer, a una crítica más radical de la racionalidad moderna, que se amplía mucho más allá de lo que era la crítica imanente que se basaba en esta investigación interdisciplinaria, y al regresar a Frankfurt, después de la guerra y todo, Adorno todavía sigue un poco desde la dialecta de ilustración, con su dialecta negativa, teoría estética, Horkheimer también sigue, pero Adorno adquiere un poco más de peso, o sea, hay etapas aquí de esta generación que yo no voy a retomar, porque si no, no terminamos nunca, ¿no? La segunda generación sería Jürgen Habermas, que no ha estado directamente en el Instituto Fundamental Social Fortune, pero que es la figura más relevante, que de hecho acabamos de saber que va a publicar un nuevo libro, ahora con 90 años prácticamente, este septiembre de 1700 páginas, él escribe más rápido de lo que podemos leer, va a salir una nueva obra suya ahora en septiembre. Y se podrían asociar otras personas como Albrecht Wellmer, que falleció el año pasado, Alfred Schmidt, que estuvo también en Frankfurt, hace como 15 años que falleció, yo creo, también tenía que ver haber trabajado directamente con Horkheimer, y Axel Lómez ya es la tercera generación, que fue alumno de Habermas, asistente de Habermas, después de haber sido, de hecho, asistente de Jürgen Sieg, de quien hablábamos hace poco, y se podrían asociar otros nombres como Martín Sérgio, que es Christoph Mente, que fueron asistentes de Werner, otras personas también, y también ya se podría hablar, tal vez, de una quarta generación, que es la generación de los asistentes, de los asistentes, que ya son, por ejemplo, Raquel Yeggy, Robin Selicates, Martín Sarr, que son los que ahora están ahí asumiendo nuevas plazas, la Universidad de Frankfurt, en Berlín, no sé si me van a hablar de ellos también, que son los más recientes, sería casi una quarta generación, aunque se está también, Rainer Forst, también se va fragmentando, y cada quien va asumiendo un camino diferente, no todos son exactamente la misma tradición, ¿no? Bueno, esto un poco para ubicar los que no hayan tenido tanto contacto con esto, ¿no? Pero se podría ver como la intención central aquí, de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, esto de hecho es una interpretación del propio Hundert, en su texto sobre las patologías de la razón, que es un artículo que tiene sobre la tradición de la teoría crítica, se podría ver como la crítica de la racionalidad social, en ese doble sentido de, que es una crítica de la racionalidad presente en las sociedades, por la misma racionalidad presente en la sociedad moderna, ¿no? O sea, es una crítica inmanente, entonces serían como tres rasgos de esta tradición como un todo, que cada quien toma de una manera diferente, ¿no? Esta idea de la crítica inmanente, que viene de la tradición Hegel-Marx, ¿no? Que está basada en la idea de que la crítica de la racionalidad es como si la racionalidad presente en la sociedad moderna, por ejemplo, por la cuestión de la racionalidad instrumental, estuviera distorsionado, limitado, o simplemente considerada solo de un punto de vista unilateral, entonces hay una crítica como si fuera patológica, este desarrollo, ¿no? De la racionalidad moderna, ¿no? Esta es la idea, hay esta crítica, un problema con la racionalidad presente en las sociedades modernas, o sea, la crítica tiene que ver con una especie de racionalidad presente en la sociedad moderna, esta crítica se hace desde adentro, que por esto es una crítica inmanente, tiene causas que son, de hecho, asociables a la modernidad capitalista, ¿no? Hay una cuestión que es la crítica también en la sociedad moderna, como sociedad capitalista, pero también se amplía a la sociedad industrial como un todo, y una forma de detectar estas, o sea, dónde es que están estas patologías, es la cuestión del sufrimiento social, ¿no? Sería el sufrimiento presente por, por ejemplo, desde Lukács, ¿no? Con la cuestión de la cosificación, o sea, qué tanto de pérdida de posibilidades de una vida buena, ¿no? Se puede reconocer en la sociedad por el sufrimiento, ¿no? Entonces, Ronet cree que se puede ver eso en todos los principales, por lo menos, ¿no? A representantes de la teoría crítica de la Escuela de Francia, yo creo que es una presentación coherente, ¿no? Y ahí él mismo, ¿no? También entra en esta tradición, podemos ver cómo es que podemos entender que él se encaja en su propia descripción. Después, ¿no? Pues es este aquí, ¿no? Y fue director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Escuela de Francia, hasta diciembre pasado, acaba de renunciar, porque ya había dejado de dar clases, está dando clases en Colombia, ¿no? En Estados Unidos, Universidad de Colombia y Nueva York, porque en Alemania hay un límite muy rígido de datos para profesores y todo, pero sigue activo, está dando clases en Colombia, yo creo que va a seguir por ahí, ¿no? Y tiene una serie de obras, estas de aquí son solo las más importantes, ¿no? Que van desde su crítica de poder, que era su doctorado del 85, lucha por el reconocimiento, que es su obra central, central, ¿no? Para la cuestión de su filosofía social, o sea, toda su teoría del reconocimiento, ¿no? Y ahí hay una serie de trabajos intermedios, en que desarrolla la teoría del reconocimiento, que a lo mejor hablamos un poco de eso después, ¿no? Hasta que otra vez es una obra más relevante, tal vez que estos desarrollos menores de la teoría del reconocimiento, el derecho de la libertad del 2011, que es una reactualización de la filosofía del derecho de Hegel, o sea, una interpretación de la sociedad moderna contemporánea a través de la filosofía del derecho de Hegel, a través de reconstrucción normativa, basada un poco en la estructura de la filosofía del derecho de Hegel, la idea del socialismo, que también tiene que ver un poco con el derecho de la libertad, es como si fuera una respuesta a críticas que le incibió también al derecho de la libertad, porque mucha gente vio esta obra como muy afirmativa, ¿no? Entonces la idea del socialismo está vinculada también con la idea de libertad que desarrolla en el derecho de la libertad, ¿no? Y recién, entonces, a finales del año pasado, publica este, que creo que la traducción va a quedar como reconocimiento en la historia de las ideas europeas, es como si fuera un concepto dentro de la historia de las ideas europeas en que él va a desarrollar qué es lo que se podría entender como reconocimiento en las tradiciones, pues, inglesa, francesa y alemana, ¿no? Y cómo se podrían, tal vez, juntar esas tradiciones, si es que se podría, si hay un denominador común, ¿no? Hay una cuestión así que también se va cambiando aquí, ¿no? Y de ahí está, o sea, de hecho, el centro, donde su obra está en su teoría de reconocimiento, ¿no? Y, bueno, así, si fuéramos a ver la crítica del poder que era su doctorado, ¿no? De ahí va a salir, de hecho, también lo que lo va a llevar a esta teoría de reconocimiento, ¿no? O sea, hay la crítica del poder, él tiene un capítulo dedicado a Foucault, otro a Habermas, a Adorno también, y el problema que él va a ver como, va a ser una crítica a la crítica de la racionalidad instrumental que había desarrollado la primera generación de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt y va a ver en ellos un déficit sociológico, ¿no? Y también, lo que él va a contraponer a eso va a ser un poco el redescubrimiento de lo social en Foucault, en Habermas, pero va a ser también una crítica a los dos, y en Habermas, por ejemplo, la cuestión, no hay como entrar mucho al tema aquí, pero, por ejemplo, algunos aspectos de la teoría de la racionalidad comunicativa de Habermas, ¿no? A diferencia del sistema y del mundo de la vida, como si uno fuera normativo, el otro fuera el espacio de la racionalidad instrumental, él va a intentar mostrar cómo hay tanto normatividad como posiblemente, en un carácter instrumental, pueden estar presencias de los dos lados, que no hay como separar de una manera tan rígida, ¿no? Y va a sacar de ahí esta idea de que sería necesario dar a la teoría de Habermas, ¿no? Que está basada en la racionalidad comunicativa, a la cuestión de la argumentación, al lenguaje, todo esto, una base, así él describe también lo que él desarrolla después, ¿no? O sea, una base motivacional, un amplaje más concreto, ¿no? Y va a seguir con la idea de la intersubjetividad, pero lo va a intentar ampliar en algo más concreto, ese es uno de los puntos, ¿no? Y lo otro es también una discusión que viene ahí, uno de la época, entre su doctorado y su habilitación, ¿no? Que es el otro título que se hace en Alemania, que es lo que va a ser como la lucha por el reconocimiento, un otro título académico que viene después en doctorado, ¿no? Incluso años ahí entre esas dos cosas, ha escrito suyo sobre la cuestión incluso de la lucha de clases, que es un tema que él abandonó después, ¿no? Pero así, ¿en qué medida se podrían identificar todavía conflictos en la sociedad, no? Él va a decir, no todos los conflictos son articulados verbalmente, un poco también contra, o sea, intentando sobrepasar un poco la cuestión de la racionalidad comunicativa basada en el lenguaje, o sea, toda la teoría de Habermas, entonces él va a decir, a lo mejor los conflictos también se pueden identificar como conflictos no articulados verbalmente, ¿no? Que serían también expresión, una percepción de injusticia, ¿no? Injusticia social. Él va a decir, pues en nuestros artículos todavía él habla de las clases subalternas, tal vez porque se pueden articular conflictos, se pueden articular verbalmente a veces, dentro de contextos más ilustrados, se podría decir, mientras que hay conflictos que se podrían ver como mucho de clases, pero no aparecen articulados, pero, por ejemplo, la indignación, la frustración, la vergüenza, es una serie de sentimientos, incluso sociales, ¿no? O sea, son sentimientos morales, se podría decir también, son expresión, se podrían ver como expresión de una percepción de injusticia, y expresión, o sea, mostrar justamente donde está el sufrimiento, ¿no? Que no se articula verbalmente. Entonces, de ahí él va a decir, estos conflictos no articulados van a tener que ver con la idea de reconocimiento, o sea, son conflictos que tienen que ver con la identidad de las personas, con justamente la percepción de que necesidades básicas suyas a lo mejor no están siendo respetadas, entonces es una sensación de vergüenza, o de rabia, o de indignación contra algo, ¿no?, que a lo mejor no está tan claro, pero que es una percepción de que hay una injusticia en una relación, ¿no? Y entonces, de ahí va a salir también, o sea, tanto entonces de esta idea de que habría que anclar la idea de intersubjetividad en algo más concreto, como esta idea de que habría que ver de dónde podríamos, de hecho, también, ¿no?, buscar un punto de anclaje de la crítica inmanente, ¿no?, que tuviera que ver con el sufrimiento, pero que no tuviera que ver solo con el lenguaje, ¿no?, de dónde partir, ¿no?, con la teoría crítica, con la crítica inmanente, de ahí va a llegar a esta idea de reconocimiento, ¿no?, y para eso va a regresar a Hegel, a los escritos, la idea de reconocimiento obviamente está en la fenomenología del espíritu, pero él va a los escritos anteriores a la fenomenología del espíritu, que son los escritos de Hiena, ¿no?, cuando Hegel vivía en la ciudad de Hiena, que son esbozos de sistema, hoy día están publicados como esbozos de sistema 1, 2 y 3, pero se llamaban la filosofía real, ¿no?, de Hiena, la filosofía real, había fragmentos anteriores, la filosofía real, hay uno que se llama sistema de la eticidad, un escrito sobre derecho natural, para estos escritos sobre todo los esbozos de sistemas 1 y 3, sobre todo, no va a regresar Honneth y hay al sistema de la eticidad también para buscar esta concepción de reconocimiento que no es la de la fenomenología del espíritu, de la lucha por el señor siervo, ¿no?, que tiene una función determinada ahí en el capítulo de la autoconsciencia, la fenomenología del espíritu, también es que aquí tiene un papel estructurante de toda la filosofía práctica del joven Hegel. Entonces, él va a estos escritos y va a desarrollar a partir de ahí la idea de la lucha por el reconocimiento que también está presente en Hegel, como un poco expresión de estos conflictos no articulados. Los conflictos no articulados son conflictos que van a aparecer como lucha por el reconocimiento, justamente porque el reconocimiento sería una necesidad básica, ¿no?, donde se expresarían injusticias, ¿no?, también. O sea, el hecho de que, por ejemplo, incluso más tarde, ¿no?, él va a analizar cuestiones como, ¿cómo es que sería posible pensar cuestiones como, pues la, ¿no?, en un debate con Nancy Fraser, ¿no?, la cuestión de la distribución, la redistribución o la justicia distributiva, ¿no?, o la igualdad en ese sentido distributivo y todo, él dice, no, todo se puede reducir a la cuestión del reconocimiento porque el hecho de que, por ejemplo, tú ganes menos salario de lo que esperarías, ¿no?, no solo está la cuestión material de la cosa, sino está el hecho de que te están desrespetando, ¿no?, con la posibilidad, o sea, están desrespetando tú, menospreciando también, ¿no?, tus capacidades de contribuir con la sociedad. Entonces hay algo de humillante en eso también, ¿no?, que piensen que, por ejemplo, determinados trabajos o no merecen, ¿no?, un salario digno, ¿no?, entonces que sea una discrepancia tan grande entre trabajadores manuales e intelectuales o incluso hay trabajos que no tienen un salario, por ejemplo, desde el punto de vista del feminismo se puede criticar la cuestión del trabajo doméstico, entonces, ¿qué es esto?, es un menosprecio, no es como si esto no fuera trabajo, ¿no? Entonces, o sea, hay una forma de encontrar aquí una injusticia a partir de la idea de reconocimiento, ¿no? Entonces, así, yo no sé por qué, pues es mucha cosa que estoy preocupada que estoy hablando demasiado, ¿no?, pero yo no sé por qué ustedes tienen una idea ya de eso, pero yo no sé cuánto, ¿no?, entonces, porque yo sé que alguien ya vino hablar aquí. Bueno, de lo que yo iba a hablar no es lo que les dije, ¿no? Yo iba a hablar primero sobre el conocimiento de libertad social, pero yo pensé también que sería interesante hablar de la concepción de filosofía social, de Axel Gómez, y hay un problema que yo vi, yo creo que estás de hipótesis, ¿no? Yo no he desarrollado mucho esto, pero, pues, lo pongo así que queda también un poco mités aquí sobre la relación entre las dos cosas, porque yo creo que hay un problema aquí, no, o sea, Ronald se ha metido en muchos problemas con la teoría del reconocimiento, yo creo que tiene algo muy interesante, pero hay muchas cosas que se le complican muchísimo, entonces, ha pasado desde 1994, intentando, ay, ¿qué hago con la ideología? ¿qué hago con eso? ¿qué hago con aquello? Y yo creo que eso tiene que ver con una especie de percepción que tiene, ¿no? De la filosofía social, del papel de la filosofía social, y de dónde es que él va a buscar en la filosofía social, para su filosofía social, un parámetro normativo, porque lo que va a decir aquí, ¿no? Es que la idea de la filosofía social tendría que buscar un parámetro normativo, en alguna cosa, él va a sugerir que este parámetro, porque si tú dices, ¿no? Hay una patología en la sociedad, tú tienes que decir cuál sería, entonces, la forma no patológica. Y él va a intentar fundamentar esto, él dice eso en varios puntos, ¿no? A partir de una antropología débil, una idea mínima de lo que sería la vida buena de una persona, ¿no? O sea, una antropología débil es una concepción de lo humano, ¿no? Que sería una concepción, pues, la verdad, ahistórica, ¿no? Que yo creo que este es un problema aquí para Röntgen, ¿no? Porque las otras alternativas que él pone, que ahorita les regreso aquí, él ve como no buenas, ¿no? No son suficientemente fuertes como para justificar, o sea, servir como punto de anclaje crítico de una filosofía social, ¿no? Entonces, él va a apoyar. Sin embargo, yo creo que es un problema esto. Entonces, hay muchos problemas, no digo, por eso está todo destruido, pero hay problemas ahí que yo creo que derivan de esto, ¿no? Pero no, pues, poco como hipóteses, aquí podemos discutir, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, entonces, ¿qué es esto, no, de la filosofía social de Röntgen? Y de esa idea de que las patologías, o sea, hay que pensar cuál sería lo opuesto de la patología, ¿no? Hay escritos de Röntgen sobre la cuestión de la patología de lo social y sobre la cuestión de la filosofía social. O sea, este de 94, publicado por lo menos de 94, es, yo creo, que el texto clave que para la idea de filosofía social, que es un libro, ¿no?, que tiene un ensayo que es patología de lo social, las tareas de la filosofía social. Es donde él pone qué es lo que él piensa que es la filosofía social, ¿no? La filosofía social tiene que ver directamente con la idea de patología, ¿no? Y otro que es relevante aquí es cuando él va a hablar de las patologías que trata la filosofía social, de la teoría crítica, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces, las patologías, la razón, la historia y la presente de la teoría crítica, es decir, justamente, aquello que yo puse antes, o sea, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, se va a dedicar a hablar de las patologías que tienen que ver con esa idea, o sea, sobre todo están centradas, aunque en el caso suyo mismo habría que discutir eso, pero en la idea de que hay un problema con la racionalidad presente en las sociedades modernas, la razón moderna, la racionalidad dependiendo de cómo se dice, ¿no? Pero eso, ¿no? De que la filosofía social tiene que ver con las patologías, es lo que desarrolla, de hecho, en el primer ensayo, que es este medio fundador aquí, que es la idea de que la filosofía social surge, de hecho es una, la filosofía social es una rama moderna de la filosofía, ¿no? Porque dependiendo del contexto, muchas veces se asocia la filosofía social, la filosofía política, la ética, ¿no? Hay muchos, la filosofía de la historia, la filosofía, ¿no? Hay varias formas de la filosofía práctica, pero que se pueda hablar de la filosofía social como algo específico, es una cuestión moderna, ¿no? Que él ve, sobre todo, a partir de Rousseau, ¿no? Y dice tú, Hobbes ya era también una figura moderna, pero Rousseau es quien pone la cuestión social como una cuestión, o sea, la reflexión acerca de lo social como una, vamos a, o sea, sería una discusión nueva dentro de la filosofía, obviamente tiene que ver eso justamente con el hecho de que es en la modernidad que se puede distinguir, ¿no? Lo político de lo social, o sea, para Aristóteles no haría sentido esta distinción, ¿no? Y lo que muestra Honneth es, surge la filosofía social como una especie de diagnóstico de cosas, ¿no? que prejudican la posibilidad de desarrollar una vida buena, surge como crítica ya la filosofía social. Entonces, crítica algo que él llama patología, ¿no? Patologías de la modernidad, formas de la vida buena que justamente no se pueden realizar en la sociedad moderna, ¿no? Y él va a hacer aquí una diferencia entre una injusticia, aunque él hablaba antes de injusticia y no estaba todavía muy claro esto para él, yo creo, ¿no? Pero una patología es más que una injusticia, una injusticia tiene que ver con, o sea, existe esta diferencia también, ¿no? En filosofía política entre lo justo y lo bueno, ¿no? La patología tiene que ver con una cuestión ética, ¿no? De los valores que están por detrás, incluso los principios de justicia, ¿no? Una injusticia tendría que ver con la ruptura de los principios de justicia, ¿no? Que se respira en la sociedad, pero la crítica que se hace como patología va más allá de eso, sería una crítica a la forma de vida como un tono, ¿no? Que él usa el término patología aquí, ¿no? Y eso muestra, porque está hablando de patología, diagnóstico, ¿no? Entonces, es como si fuera una enfermedad, entonces se supone que debería entonces haber el contrapunto de eso, ¿cuál sería la forma entonces saludable, ¿no? Que es una cosa complicada, a mí no me gusta mucho este lenguaje de patología, incluso yo creo que es un poco contradictorio, porque se supone que hay una forma saludable, que sería la forma saludable de la sociedad, ¿no? Es el lenguaje que él usa, pero entonces presupone su parámetro normativo que sería una idea, ¿no? De la vida buena y él va a decir de dónde podría salir un parámetro normativo como este, ¿no? Él hace un recorrido aquí en este artículo que sería sobre las formas, las críticas de la filosofía social, desde la filosofía moderna, entonces habla de, pues, Rousseau, Hegel, Marx, Nietzsche, no habla de una serie de personas que han visto en la modernidad algo que se podría identificar como una patología y después habla desde la sociología, que la sociología es pariente un poco también de esta filosofía social, también es algo que solo surge como ciencia también en la misma época, ¿no? Entonces viene, pues, Durkheim, pues, Max Weber, desde la sociología moderna, Tönis, ¿no? Toda la crítica a la sociedad y comunidad a la anomía, por ejemplo, entonces también tiene su línea la sociología que también es pariente de esta línea de la filosofía social y en la tercera parte del artículo él se pregunta, entonces, ¿qué podríamos hacer? Si hablamos de patología tenemos que pensar cuál es el parámetro normativo para esta crítica, ¿no? se supone que su parámetro normativo tiene que ser inmanente, pero él pone aquí como tres posibilidades, ¿no? A partir de dónde se podría hacer la crítica de la patología, ¿no? Él dice, desde una visión procedimental o procedural, no sé cómo queda mejor aquí, de la ética, eso sería a partir de Habermas, ¿no? Sería, ¿cómo? Procedimental. Procedimental, ¿no? Yo puse así, pero en fin, sería una proceduralización, entonces, a través de toda la racionalidad comunicativa, el contexto de argumentos de todos aquellos que quisieran participar en iguales condiciones de discurso, ¿no? Que se pudiera siempre poner en cuestión cuál sería la forma de la vida buena. Pero él dice, ¿no? Con eso, por otro lado, se disolvería, ¿no? O sea, desaparecería un parámetro más o menos consistente porque estaría todo disuelto en la un discurso de los participantes de la sociedad. Él dice, sería para él no suficiente, ¿no? Él dice, otra posibilidad sería una antropología débil, él dice, ¿cómo? Martha Nussbaum, en la época que él escribe el artículo, aquí, pues ahí viene de Aristóteles, toda una idea de lo humano mínima, que diría casi formal, pues él dice, en Taylor está presente eso también, Charles Taylor, esto sería una posibilidad, otra que también está presente por ejemplo en Charles Taylor sería una relativización de los valores éticos que los pusiera de hecho como contextuales dependiendo, ¿no? de cada forma histórica, entonces es partir, es relativa la crítica al contexto desde el cual se critica, ¿no? Entonces, la filosofía social en este caso sería como una instancia reflexiva de los valores de determinada época, ¿no? Y él opta aquí porque según él esto, pues yo creo que él lo ve en ese momento, yo no entiendo bien porque yo creo que él, la verdad, él debería haber optado por esto, ¿no? Pero, o sea, sería mi opción, pero él opta por la antropología débil porque según él es posible, él piensa que es posible, así como él va a hablar después también de una forma, ¿no? una eticidad formal, algo como un mínimo estructural que tiene que ver con la idea de lo humano, mínimo, ¿no? Y esa idea de lo humano va a tener que ver con la idea de que dependemos unos de los otros, la idea del reconocimiento, ¿no? Entonces, la idea del reconocimiento va a estar aquí por detrás de esta idea como así mínimo que sería, o sea, mínimo entonces para que pudiéramos hablar de patología sería que no se diera lo mínimo que es necesario para una vida buena humana, ¿no? Y lo humano está basado en que los seres humanos dependen de relaciones de reconocimiento, ¿no? Va a tener que ver con eso, ¿no? Y esto entonces es lo que la hace, o sea, esto sería entonces la concepción de la filosofía social, él cree que en la teoría crítica esto se podría ver en aquellos tres puntos que yo ya había mencionado, en su caso el sufrimiento estaría justamente relacionado, o sea, habría que ver, bueno, entonces, ¿dónde está la patología como crítica de la racionalidad? Yo creo que aquí tendríamos que pensar en términos de la racionalidad presente en la estructura social, en términos de la racionalidad concretizada como Hegel, ¿no? causas sociales de la modernidad capitalista, también vería como presentes ahí y el sufrimiento tendría que ver con el hecho de que del desprecio, del menosprecio se podría llamar también, que sería la cuestión de que no habiendo reconocimiento se expresa, ¿no? ya como antes lo había dicho, se expresa de manera no verbal, ¿no? como por ejemplo indignación, ¿no? El desprecio, entonces, desde este punto de partir, claro que es muy complicado todo, ¿no? porque también, ¿no? los fascistas todos se sienten también despreciados luego, ¿no? Pero también está esta cuestión, ¿no? cómo distinguir una de la otra, pero ahí por lo menos se podría ver se está articulando, ¿no? una una injusticia probablemente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, de ahí, ¿no? con esa idea, ¿no? es un poco programático eso de la filosofía social porque si uno va a ver, o sea, lo que está haciendo es desarrollar, entonces, una crítica, o sea, una filosofía social basada en esa idea de reconocimiento que es lo que hace en toda su vida, ¿no? Y, sobre todo, o sea, la obra central para ello, no sé cuánto les expusieron de esto, ¿no? Es el libro que la persona que habló habló también de reconocimiento ya, ¿no? ¿Qué? Un poco, entonces, ¿no? Pero, bueno, todos modos, ¿no? La lucha por reconocimiento es entonces la obra clave aquí para entender qué es lo que dice ¿no? Sobre esto, sobre la lucha por reconocimiento, o sea, la expresión de estos conflictos que no son articulados en primer lugar verbalmente, ¿no? por lo menos no sale necesariamente de ahí, aunque, obviamente, habría que pensar después, habría que articularlo de alguna forma, ¿no? Pero, es entonces la obra central que él va desdoblando después hasta que puso ahí más recién habla de la filosofía, o sea, la libertad social y todo, ¿no? Yo puse aquí, ¿no? Hago aquí sobre la obra unas citas aquí pero luego cansa un poco leer citas así, ¿no? Pero en todo el caso pues está aquí también, ¿no? Él dice, ¿no? Justamente lo que él quiere es una teoría social de contenido normativo, ¿no? O sea, intento desarrollar a partir del modelo de Hegel de una lucha por reconocimiento las bases de una teoría social de contenido normativo. ¿Qué contenido normativo? Justamente está analizando la sociedad y buscando a partir de lo que considera como parámetros normativos mínimos, ¿no? De lo que sería lo humano, esa idea de la antropología débil, ¿no? De dónde hace la crítica de esta sociedad que está describiendo, ¿no? Entonces tiene algo de descriptivo y de normativo porque él va a decir que la sociedad se constituye a partir de esas relaciones de reconocimiento y normativo porque justamente depende de una forma de vida buena, ¿no? de que se realizan relaciones de reconocimiento. Una sociedad moderna va a decir también esta estructura de reconocimiento pertenece a esta sociedad moderna, pero con eso de la antropología débil está partiendo del presupuesto que siempre ha sido que es una constante esa idea de reconocimiento. Entonces ahí viene su teoría de reconocimiento y la idea va a ser esta, ¿no? De que el reconocimiento que es reconocimiento entonces, ¿no? Porque suena así como medio inteligible pero un poco vago no hablar que es reconocimiento. Hay unas definiciones que yo traducí aquí pues tampoco salvar esto, pero ¿no? El reconocimiento entre su objetivo y recíproco dice que solo hay ese reconocimiento si ambos individuos se ven recíprocamente afirmados por su contraparte o sea el otro individuo en la actividad que ellos mismos realizan pueden llegar de manera complementaria a una autocompreensión y pueden llegar yo creo a una autocompreensión de sí mismos como un yo constituido como individuo y que actúa de manera autónoma. O sea, a través de la relación con el otro se constituye la identidad de un individuo se autocomprende eso está en la idea de reconocimiento de él o sea para la constitución de tu propia identidad para que te entiendas como un individuo que actúa de manera autónoma ¿no? Dependes del reconocimiento del otro ¿no? Es la idea de hecho que él va después anclar también en la psicología social ¿no? o sea, la psicología desde el desarrollo del bebé y también la sociología de Mintz ¿no? va a tener va a buscar base empírica ¿no? para esas afirmaciones que va a sacar de Hegel pero es la idea que solo se constituye como individuo solo se reconoce o sea, se entiende como individuo a alguien que tiene como del otro algo que le asegura de tu individualidad esta es la constitución de tu individualidad como individuo autónomo ¿no? o sea, va desde la idea de subjetividad que viene también de Fichte o sea, tiene una tradición anterior por detrás también ¿no? y aquí se mezclan de hecho no está la idea de la subjetividad que sería un punto más abstracto pero en Hegel de hecho no sería tan posible separar la idea de la subjetividad como de la idea de la identidad y Honneth habla aquí de la identidad de la autonomía y de la cuestión de la autorrealización personal como dependiendo del otro ¿no? o sea, concretamente ¿no? en el caso de que no hayan leído ustedes estas cosas pero por ejemplo ¿no? el bebé solo se reconoce como una persona autónoma cuando hay un otro ¿no? hay Honneth partiendo ahí de la psicología del desarrollo de los bebés ¿no? de teorías ¿no? de la relación objeto de hecho él va a hablar pero no es el único va a hablar de eso también o sea, la idea del conocimiento está presente en más gente también pero por ejemplo si se le sonríe de regreso la mamá o sea hay una relación si no nos establece esa idea de yo ¿no? incluso está en Lacan también las ideas de reconocimiento que son más complejas un poco pero está esa idea hay muchas teorías de que dependes del otro incluso para lo mínimo ¿no? hay nuevo también ejemplos ¿no? no sé yo he oído por ejemplo los orfanatos ¿no? orfanatos ¿no? pues había gente que hizo experimentos ahí ¿no? orfanatos en Bulgaria no sé que que le daban todos los niños menos o sea esta esperación así ¿no? de su de su yo se morían los bebidos o sea tenían comida tenían todo pero no no se desarrollaban como un dios y se morían ¿no? eso es una cosa terrible ¿sí? ¿no? pero hay muchos ejemplos así menos trágicos pero así que no constituyes tu propia identidad sino es a través de la relación con el otro ¿no? bueno no sé si me estoy deteniendo demasiado que es un poco evidente eso pero es una concepción que no es ¿no? una concepción clásica moderna atomística que sería el yo viene de adentro no tienes un yo auténtico tú estás ahí solo tienes que ser reconocido desde afuera ¿no? es una idea que es la constitución del yo depende del otro ¿no? y esto sería tanto para estas cuestiones más básicas ¿no? tanto es que Ronet va con reglas desarrollar aquí varios niveles ¿no? como para por ejemplo el reconocimiento de ti mismo como sujeto del derecho y después el reconocimiento de ti mismo como alguien que contribuye de una manera productiva a la sociedad ¿no? o sea sería mínimo tus necesidades más básicas o tú como sujeto de tú como individuo con necesidades básicas ¿no? desde el bebé por ejemplo ¿no? tú como sujeto de derecho tú como miembro de la sociedad productiva que te reconozcan tus capacidades o que tú las cosas que tú haces como contribuyendo a la comunidad ¿no? entonces entra esa cuestión aquí ¿no? y en el libro aquí lo que va a hacer es primero él va a hablar de Hegel yo no voy a hablar de todo lo que dice porque no se puede ¿no? pero él va a partir de Hegel ¿no? de estos escritos tempranos de Hegel va a hacer una actualización sistemática a partir de las relaciones sociales con George Herbert Meade sobre todo pero también entran otras cosas ¿no? y va a hacer un excurso de filosofía social mostrando hacia dónde va su propia filosofía social con la idea de moral y de desarrollo social este es el título de la tercera parte terminando con la idea de una idea moderna de una eticidad formal basada en relaciones de reconocimiento ¿no? de Hegel ¿no? solo para que no quede vacío eso ¿no? ese base entonces en estos escritos que les mencioné que son los esbozos de sistema de Hiena son los escritos entre los mil ochocientos uno o dos ¿no? está el escrito de la diferencia el escrito sobre el derecho natural y estos esbozos de sistema son de tres y cuatro y cinco y seis los principales que va a usar ¿no? que es donde Hegel tiene la idea de reconocimiento como estructurando toda su filosofía práctica ¿no? y sale de ahí también o sea una inspiración de eso seguramente o sea viene también del hecho de que Habermas ya en el 67 en su escrito sobre trabajo y interacción ya había también resaltado el hecho de que los escritos tempranos de Hegel anteriores a la fenomenología del espíritu tenían una idea de sistema que se pierde después ¿no? que después según Habermas entra la idea de el sujeto que es substancia la substancia que es sujeto sería una idea monológica y se pierde lo intersubjetivo ¿no? y Habermas destaca en estos escritos una distinción entre medios que sería Habermas pone como lenguaje trabajo familia sería como de un lado sobre todo trabajo aquí la racionalidad instrumental y la interacción que tiene que ver con la familia como una idea de la cual va a salir su idea también de la racionalidad comunicativa un trabajo de interacción ¿no? la acción instrumental la comunicativa o sea ya Habermas había mostrado que estos escritos tenían algo de diferente y lo que va a sacar o sea Habermas hablaba de la interacción con él va a hablar de la cuestión del reconocimiento que es justamente cómo se manifiesta esa interacción en los escritos aquí temprano entonces la interacción de reconocimiento y él va a desarrollar también aquí la idea de lucha que también está presente en Hegel Honneth interpreta un poco también ¿no? porque Hegel o sea hay un paso de un nivel a otro de reconocimiento pero no es tan clara la distinción en tres puntos a no ser en la filosofía real es un poco más clara ¿no? a partir de una idea de lucha que lleva de un nivel de reconocimiento al otro pero Honneth interpreta aquí desde esa idea del sufrimiento la idea de la resistencia que es esto ¿no? donde es que podemos anclar la crítica ¿no? en el conflicto que tiene que ver con el sufrimiento la resistencia esa indignación ¿no? relaciones que denotan no reconocimiento desprecio ¿no? se puede decir también menosprecio ¿no? para mis actos ¿no? de ahí parte la crítica entonces en la segunda parte viene esa idea ¿no? que es justamente la idea del reconocimiento intersubjetivo la idea de la constitución del yo ahí sería como sujeto ¿no? en términos que se podría ver como abstractos pero no son disociables ni en regla ni en el de la identidad concreta del sujeto ¿no? como sujeto autónomo y también presente ahí la autonomía con la idea de autorealización o sea es una idea ética también por detrás o sea de hecho Rohnet oscila un poco ¿no? habla del yo de la autonomía de a veces de la autorealización a veces de la integridad hay varios términos que él usa ¿no? pero da a entender que es todo un poco junto aquí lo que depende justamente de esa relación con el otro ¿no? el desarrollo aquí en la segunda parte y él saca de Hegel aquí la idea de que también interpretando un poco hay cosas que otros han dicho ha forzado un poco aquí pero se puede sacar de aquí de hecho es lo que Hegel retoma en su filosofía de derecho que también hace como tres niveles aquí de la vida ética ¿no? la familia la sociedad civil el Estado es un poco lo que hace aquí pero sin que haya una estructura tan claramente teleológica como va a haber después en su filosofía entonces aquí según el grado de autonomía y aspectos que son reconocidos va a hablar entonces Juan de ese primero nivel que voy a llamar de amor de las relaciones íntimas que sería para Hegel el nivel de la familia del derecho que sería lo que aparece en Hegel como sociedad civil como economía por ejemplo también aunque aquí no es muy claro eso en Rondos porque la solidaridad tiene que ver también con la contribución que sería en las relaciones íntimas de la familia reconocimiento de tus necesidades físicas más básicas después como sujeto de derecho después como un miembro pleno de la sociedad entonces no hay un proceso individual hay un proceso social también que pues en Hegel también hay un paso de una etapa a otra a través de conflicto no no siempre están claros los diferentes escritos hay problemas ahí pero la idea de que involucra un conflicto pasar de una forma de reconocimiento a otra y que el reconocimiento también interpreta un poco Juan está aquí se podría ampliar a través de conflictos y de aspectos nuevos esto es lo que él va a desarrollar para su propia filosofía social o sea por ejemplo te reconoces como su tanto en el sentido de incluir a más gente como de incluir aspectos que no estaban considerados por ejemplo en el caso de el derecho durante mucho tiempo sujeto de derecho fue de manera plena solo un hombre entonces a partir de un cierto momento también entra como conflicto social eso la indignación de las mujeres de que no seas considerada como sujeto de derecho amplía el círculo de los miembros plenos de la sociedad como sujetos de derecho por ejemplo hay críticas internas ahí que llevan una ampliación tanto lo que se considera sujeto de derecho como de quienes entran ahí se podría pensar en ampliaciones hoy día hacia los chipanzés porque luego hay discusiones que tanto de humano tienen los monos cosas así o desarrollar en la tercera parte su idea donde hay una lógica moral en los conflictos sociales justamente porque estos conflictos se basan en algo como expectativas normativas que llevan una crítica interna de la forma de reconocimiento existente entonces experiencias individuales de desprecio se interpretan como vivencias clave típicas de todo un grupo o sea también él está hablando en primer lugar que se habla a veces de reconocimiento pensando solo en reconocimiento cultural por ejemplo como hablaría es más cercano eso a Taylor quien habla también de individuo pero no es el caso de Hobbes pero también se amplía en eso en la medida que el conflicto puede convertirse en un conflicto social pues hay grupos que plantean una nueva interpretación de o sea una ampliación de una concepción de reconocimiento existente son motivos o sea son vivencias clave o sea que pueden entrar en motivos rectores de la acción en la exigencia colectiva de relaciones ampliadas de reconocimiento está muy complejo pero es la idea de que pues no hay una indignación está esta cuestión de desprecio porque yo como mujer no tengo mis derechos respetados entonces yo lucho por una ampliación de lo que se puede considerar como sujeto de derecho entonces se amplía en este sentido en este sentido es decir convierta es una exigencia colectiva no se puede convertir pelo menos y ahí y ahí otra vez un concepto formal otra vez habla esto de antropología débil concepto formal de eticidad serían las relaciones de reconocimiento que él ve formales porque esto lo histórico aquí entraría rellenando esta idea formal de diferentes maneras por ejemplo iba a decir las sociedades premodernas pues eres la moderna tú tienes sujeto de derecho y tu reconocimiento como quien contribuye de una manera productiva a la sociedad como dos cosas separadas en general tu contribución a la sociedad se interpreta en términos de trabajo por ejemplo yo soy profesora yo soy no sé qué y en las sociedades tradicionales las dos cosas venían juntos o sea derecho como privilegio como honor tu posición tu estatus en las sociedades no dissociados en sujetos de derecho igualitario y contribución a una sociedad particular dependiendo de lo que tú hagas entonces hay formas diferentes y eso todo tiene que ver o sea son condiciones intersubjetivas de o sea con el individuo y con una cierta estructura social es como si la sociedad estuviera basada en relaciones de reconocimiento como un todo sociedad como un todo basada en relaciones de reconocimiento y aquí yo puse un cuadro no sé él tiene en el libro aquí además eso todo corresponde también a formas de desprecio de menosprecio o sea las relaciones de amistad o amor que son relaciones cercanas ¿no? tienen que ver con qué con la naturaleza afectiva y de necesidades básicas entonces por ejemplo la el desprecio de eso sería o menosprecio sería la violación de aquello que es lo más particular de tus necesidades más básicas va de la violencia física la violación la tortura ¿no? entonces sería violar esta dimensión de tu personalidad o sea lo que tiene que ver con lo más íntimo y personal ¿no? entonces ¿qué tiene que ver? ¿qué forma de reconocimiento tiene que ver con una dedicación emocional tiene que ver con una esos cuadros aquí no son así tan así pero ¿qué sería reconocer eso? sería pues así ¿no? darte cuenta de las necesidades emocionales del otro ¿no? que es lo que se hace en las relaciones más cercanas ¿no? y eso permite la autorrelación práctica que es lo que dice que va a estar por detrás la posibilidad que te entiendas como sujeto autónomo y te autorealices como individuo el desarrollo de la autoconfianza ¿no? otro nivel sería el derecho ¿no? entonces ¿qué dimensión estaría aquí representada? la responsabilidad moral tu percepción o sea la percepción pues del otro como un sujeto de derecho ¿no? la violación de eso sería justamente la no percepción del otro como un sujeto de derecho ¿no? respeto aquí sería arcantiano casi ¿no? aquí una cosa el respeto por el otro el autorrespeto es una cierta percepción de sí mismo como sujeto de derecho la última forma que él llama en ese momento después va cambiando un poco ¿no? la estructura de solidaridad ¿no? que sería ¿qué? la dimensión que tiene que ver con tu posibilidad de contribución a la comunidad como todo entonces reconocimiento de tus capacidades y características por ejemplo ¿no? yo bailo mal pero canto bien entonces eres ¿no? es buena para hacer pasteles pero es péssima para hacer no sé qué ¿no? entonces así que te reconozcan tus peculiaridades así de la forma como contribuís a la sociedad ese reconocimiento tiene que ver con la valoración social o sea que se valore lo que tú haces se puede ampliar también en ese sentido ¿no? un trabajo como de limpieza que muchas veces es menospreciado que se pues valorara positivamente incluso como un reconocimiento pues él también diría eso ¿no? en términos de salario por ejemplo ¿no? que se valore en términos de las personas que hacen trabajos que muchas veces consideran despreciables o que es un trabajo o que es una contribución a la sociedad ¿no? y eso permite que se desarrolle la autoestima ¿no? y justamente la violación de cada una de esas no destruye cada nivel de autoconfianza y justamente cuando no sientes que está siendo valorada tu contribución de alguna forma o tú ¿no? tu característica de ser sujeto de derecho tus necesidades más básicas se destruyen esas cosas entonces ¿de dónde surge la indignación? ¿no? que muchas veces es lo que decía al principio no se expresa verbalmente ¿no? que es interesante eso también que está muy preocupado al inicio con esa cuestión de dónde sale la posibilidad de crítica dónde reconocer una injusticia ¿no? cuando a veces no es particular ¿no? después él va dejando un poco este aspecto del lado ¿no? queda un poco la teoría del conocimiento pero de ahí sale ¿no? y de ahí no esto era de 94 hay cosas en medio aquí ¿no? pero él va a más tarde yo no traduje todos aquí perdón pero sería el sufrimiento por indeterminación que es una especie son conferencias en que él reactualiza un poco la filosofía del derecho de Hegel aplicando las ideas de reconocimiento ya habla también de libertad social aquí 2013 es redistribución o reconocimiento que sería la cuestión que le pone Nancy Fraser ¿no? la filósocia entonces es un diálogo con Nancy Fraser o sea ¿cómo es que tú pones ahí la cuestión de la igualdad distributiva? ¿no? y va a decir todo eso se puede entender a través de reconocimiento y es un diálogo medio raro y se enoja muchísimo con Nancy Fraser de hecho yo creo que ella está pensando en él como un reconocimiento cultural y tiene un poco de razón en lo que dice que ella no lo está oyendo ¿no? Fer Dingrich es ahí va aplicando un poco la idea de diferentes puntos ¿no? de la tradición de la filosofía social de la cosificación del fetichismo ¿cómo se podría entender del reconocimiento? ¿no? hasta que 2011 él centra mucho más aquí su trabajo en la idea de la libertad social ahorita pongo aquí qué es lo que pasa aquí por detrás libertad social sería la libertad que tiene que ver con la idea del reconocimiento ¿no? entonces este derecho a la libertad es esta reconstrucción de la filosofía de derecho de reyes él dice es una reconstrucción normativa de la sociedad moderna a partir de la filosofía del derecho de reyes o sea no está hablando tanto de Hegel pero retoma la estructura ¿no? para decir que lo que Hegel describe son en la parte dedicada a la vida ética de la filosofía de derecho formas de libertad social la libertad social justamente es el tipo de libertad que se realiza con el reconocimiento ¿no? ahorita pongo aquí cualquier cosa pero de ahí viene entonces la idea del socialismo que sería la idea de la libertad social según él y esta última hora que retorna el reconocimiento ¿no? que es la más reciente ¿no? y con eso él intenta responder o sea hay miles de preguntas aquí no sé si vamos a poder con todas pero no vamos a poder con todas pero que le han planteado son preguntas que se la pasan miles de artículos en miles de artículos que le escriben en todo ese periodo de 94 por lo menos hasta 2011 pero retoma otra vez ¿no? siempre retoma otra vez ¿no? intentando resolver o sea ¿cómo hacer? ¿hasta dónde va la teoría de reconocimiento? le han preguntado esto es el único principio de justicia de vida buena tiene que ver con la igualdad tiene que ver con la libertad tiene que ver con qué con la idea de redistribución esta cuestión de Nancy Fraser ¿qué es reconocimiento? nosotros le han planteado por ejemplo reconocimiento es la relación en el reconocimiento tú estás atribuindo a otra persona características o estás reconociendo algo que la persona ya tenía ¿no? y tiende un poco a una una interpretación que tiene que ver con una especie de receptividad o sea reconocer algo que tiene de propia persona ¿hay una forma básica y formas por detrás de esta forma las tres formas ¿no? del amor del derecho y de la solidaridad o es todo esto o sea son discusiones que van apareciendo aquí en los diferentes artículos ¿no? tiene que ver más con autonomía más con autorrealización más con integridad es todo lo mismo ¿no? yo creo que muchas cosas quedan en el aire el derecho porque el oscilo entre los términos a veces no deja muy claro pero en términos generales yo entiendo que la idea aquí sería autonomía y autorrealización juntas ¿no? aunque él hesita mucho a veces en decir es esto ¿no? y a veces por ejemplo parece predominar una idea de autonomía que sería casi kantiana ¿no? es más descritivo o sea él mismo había dicho que es descritivo y normativo pero a veces suena como estuviera hablando más de un punto de vista que del otro ¿no? es una cuestión de ontología social o es una cuestión casi psicológica o socio-psicológica ¿por qué es importante de reconocerlo? porque muchos escritos contemporáneos dan la impresión de que estamos hablando solo de ah, es importante que el otro se sienta bien ¿no? entonces se reduce un poco ¿no? en la pues la pretensión del concepto ¿no? incluso él mismo yo creo que es un poco culpable por eso porque a veces suena solo como una cosa así a veces suena como un principio estructurado en la sociedad entonces sería la cuestión de que la sociedad ¿no? está constituida a través de relaciones de reconocimiento es mucho más que decir o sea esto es una relación importante para que pues desarrolle la autoconfianza ¿no? es una cuestión de individuos o grupos ¿no? en algún lugar creo ese es el debate con Nancy Fraser no llega a decir a lo mejor se podría pensar incluso en la cuarta dimensión de reconocimiento pero después abandona eso ¿no? para hablar de reconocimiento cultural por ejemplo todo esto no viene aquí medio mezclado ¿no? y si vamos viendo aquí yo no puedo ver punto a punto porque no poderíamos y no podríamos también no hablar de lo que decía antes pero va cambiando mucho así no largo así cambia oscila un poco pero hay una especie de cambio que va haciendo la noción de reconocimiento o sea primero está muy claro eso de individuos era que ya cita melhorar aquí son también frases enormes en alemán entonces no está muy bien aquí la traducción pero son individuos que se afirman recíprocamente está la cuestión también se afirman o simplemente reconocen una característica o sea porque él habla a veces de aprueba una especie de necesidad de aprobación en otras veces parece solo una necesidad de que reconozcas epistémicamente que el otro tiene una determinada característica oscila mucho entre eso pero de todos modos está primero esto de la autoconsuprensión de sí mismo con un yo autónomo y que tiene que ver con la autorealización después por ejemplo cuando él va a hablar aquí de la que no puede entrar tanto pero de esa idea de libertad social o comunicativa que de hecho es a lo que él va cuando habla de la filosofía del derecho de Hegel ahí aparece el reconocimiento como aquello que permite que realices tu libertad social la forma que va a distinguir en este libro libertad negativa que sería la libertad moderna más básica que sería lo que está en Hobbes por ejemplo donde libertad va hasta donde no me la frenen hasta el límite podría ser del otro pero Hobbes incluso tiene es como el agua que barra la montaña si no hay una piedra sigue tu libertad creo que Hobbes es así pero en fin es una libertad negativa mientras no te la frenen sigue la libertad reflexiva que también es otra libertad moderna que sería la autoreflexiva que sería del individuo kantiano por ejemplo él va a distinguir eso es decir en la filosofía de derecho de Hegel dice la parte de derecho abstracto habla de libertad negativa la parte de la moralidad habla de la libertad reflexiva la vida ética es la libertad social es la libertad que no es solo que no te limite no es solo que te autodetermines es el hecho de que la puedas analizar en el contexto en que estás entonces dependes del otro dependes del mundo y dependes del otro porque no es o sea es un aspecto de la libertad que Hobbes y Kant no consideran que Hegel considera que es lo que Rone toma aquí como la libertad realizada en las formas de la vida ética y ahí a través de relaciones de reconocimiento entonces libras del sujeto o sea de hecho se basa eso en la idea de amor de Hegel que viene también en los escritos tempranos que aparece en la filosofía de derecho en el párrafo 7 de la introducción que tiene un complemento que habla a Hegel y retomando un poco sus escritos de juventud que lo que es el amor dice Hegel el amor es estar en sí mismo en el otro no estar en el otro en sí mismo estar en sí mismo en el otro entonces sería del jovenísimo Hegel decía no soy yo pero es el otro es el otro pero soy yo hay una cosa así ser tú mismo solo con el otro y ser el otro solo contigo mismo entonces esa idea de reconocimiento está ya presente en esa idea de amor entonces de ahí saca también o sea esto es lo que se realiza en la vida ética entonces para el propio Hegel creo que está correcta la interpretación pero entonces es lo que Honneth aquí Toynissen que es otro que escribe también sobre esto habla de la libertad comunicativa Honneth también usa ese término que Toynissen usa pero comunicativa no en términos lingüísticos sino en ese sentido de estar en sí mismo en el otro es estar en el otro en sí mismo ¿no? y social entonces lo que va a decir es que es libertad entonces en ese sentido es el sujeto solo en el marco de prácticas institucionales frente al otro una contraparte con el cual se vincula a través de una relación de reconocimiento recíproco porque puede ver ay perdón en los fines de ese otro una condición de realización de sus propios fines ¿no? Toynissen nos arroja mucho eso o sea que tú veas en el otro una condición de realización la posibilidad de condición de posibilidad de realización de tu propia libertad sin la libertad del otro no está tu libertad y eso es lo que está presentando la idea de reconocimiento incluso en la fenomenología del espíritu ¿no? justamente no se reconoce en uno en el otro no es lo que no es un reconocimiento que se realiza este no falla justamente por eso viene la otra figura de la fenomenología del espíritu ¿no? y aquí entonces en las relaciones éticas el reconocimiento es lo que permite la realización de esta forma de libertad ¿no? entonces pasa un poco del reconocimiento como a la idea de hecho habla muy poco de reconocimiento en este libro el derecho a la libertad habla de la libertad social que se basa en relaciones de reconocimiento ¿no? y ahí si vamos viendo cambia otra vez ahora en este libro no habrá que ver bien qué consecuencias tiene eso porque acaba de salir también el libro pero por un lado me parece que el rebajo un poco otra vez la cuestión del reconocimiento habla de dependencia humana del otro ¿no? como si fuera una cosa muy básica así y por otro habla de la concesión recíproca de un estatus normativo suena también un poco como ¿no? de todo eso estar en sí mismo en el loto de autorealización mutua y todo casi que reduce eso al respeto kantiano se me hace ¿no? porque él pone como acto diádico de autolimitación moral que deben realizar por lo menos dos sujetos que tal son tres no sé pero creo que es de dos en dos o de uno con el otro generalizado por lo menos perseguen dos polos yo entiendo pero en fin por lo menos dos sujetos recíprocamente para confirmar el uno al otro y él habla aquí en lugar de hablar de amor derecho capacidad habla de la capacidad racional ¿no? y con ello su pertenencia a una comunidad de seres dotados de razón ¿no? de repente va a otra cosa aquí ¿no? aunque no desaparece totalmente lo otro porque dice bueno y esto ¿no? esa capacidad del otro de darme pues él habla de razones de su actuar y esto en tres niveles también entra otra vez amor derecho pero está hablando de reconocimiento racional del otro ¿no? es un poco raro pero como acaba de sacar el libro hay que ver que sale de ahí ¿no? y se me hace está cambiando un poco la idea ¿no? y yo no sé si va a regresar a la que aquella ¿no? porque la de libertad social por ejemplo me parece mucho más concreta y está esta cuestión ¿no? de o sea que el otro no es un límite para mí aquí entra la cuestión del límite y se pierde la otra a lo mejor debería mantener las dos juntas ¿no? la impresión es que aquí es como si el otro me sirviera justamente de hecho habla de eso capacidad de autolimitarme frente al otro o sea como el otro no era el complemento o sea casi parece contradecir una cosa a la otra ¿no? me parece que va cambiando así porque justamente no hay cosas que él intenta aclarar para sí mismo ¿no? pues hay que ver qué es lo que sale de ahí pero no siempre parece muy lógico ¿no? el desarrollo de una cosa a otra ¿no? en fin pues entonces él cambia un poco la noción ¿no? sin contar otros cambios que va haciendo en sus escritos a intermedios y todo pero cambia también la teoría como en todo se va a hablar más de reconocimiento que de lucha por reconocimiento que el punto de partida todo había sido ¿no? ¿dónde es que podemos anclar la crítica de dónde sale? incluso hablaba de lucha de clases en ese primer escrito que es de los pocos que recuperan los libros recientes ¿no? que se llama creo que se llama conciencia moral y lucha de clases una cosa así ¿no? es muy ¿está dónde eso? creo que está en el otro de la justicia creo que lo que ni cite aquí pero entonces se pierde un poco mucha gente ha visto eso ¿no? que está hablando más de conocimiento está hablando poco de esta cuestión de que el reconocimiento por suficientemente no se amplía aunque siempre reaparece pero parece que pierde un poco esto ¿no? énfasis en la idea de la libertad en eso no, en eso que les decía de la libertad negativa reflexiva y social que de hecho no es como si fueran libros hermanos se me hace aquí la filosofía del derecho y la idea del socialismo porque las personas decían tú estás ahora muy afirmativo de la sociedad moderna capitalista aunque él tenía ahí también las patologías que aparecen en esta forma de libertad social y en ese libro de socialismo no justamente el socialismo la idea central del socialismo siempre ha sido la idea de la realización de la libertad social ahora yo diría si Hegel tiene esa cuestión que es descriptiva también hay libertad social de problemas la crítica interna las formas de libertad social existen no puede hablar de que se va a realizar algún día la libertad social entonces hay unas ciertas incoerencias aquí que se me hace que fallan un poco yo veo así o sea uno o sea pierde un poco de vista eso incluso habla de salir y entrar en relaciones de reconocimiento si todo está estructurado en relaciones de reconocimiento no puedes estar fuera de una relación de reconocimiento estás en alguna y la puedes criticar internamente es un poco complicado si ¿cómo él describe la falta de reconocimiento? porque lo que preocupa aquí es que digamos toda la teoría crítica que yo leo actualmente es sobre el problema de hacer al otro como alguien ininteligible que esté fuera de los marcos de reconocimiento que esté esto que se llama muerte hermeneo quiere decir que el otro ya no pueda expresarse por sí mismo o sea más bien como que ha habido toda una idea como de al revés de que la sociedad está estructurada en faltas de reconocimiento bueno es que en realidad es una descripción de la sociedad moderna como estructurada en ciertas relaciones de reconocimiento que se pueden manifestar yo creo que hay un problema ahí que es esa distinción de la idea de la sociedad como constituida por relaciones intersubjetivas o sea no son monadas son todas relaciones y por otro lado que relaciones son estas entonces yo entendería como del punto de vista de lo que él describía antes por lo menos para él no hay o sea hay falta de reconocimiento hay menosprecio desprecio pero esto también es intersubjetivo entonces es como si fuera la relación no estás fuera de una relación o sea estás en una relación pero esta relación es una relación porque también o sea si tú tienes una completa falta de autoestima autorespeto y autoestima en el sentido de tus capacidades también eso es producto de una relación intersubjetiva entonces la falta de conocimiento sería algo que deriva de una relación de reconocimiento negativa se podría decir o sea fallida ahora tú no estás fuera de esa relación ¿me entiendes? porque es como si fuera una relación que se puede criticar internamente incluso pues no sé ampliar tanto los que cuando hablaban del conflicto tanto aquello que podría entrar como aspecto nuevo a ser reconocido como el ámbito de aquellos que pueden ser reconocidos ¿no? entonces sería por ejemplo hacer una crítica ¿no? es que no está totalmente fuera ¿me entiendes? es el punto de vista de una ontología social o sea incluso si ese trabajo doméstico es completamente despreciado o sea se reconoce intersubjetivamente como un trabajo menor pero no es que no se sepa que exista ¿me entiendes? entonces ¿qué es la falta de reconocimiento? es una relación intersubjetiva de desreconocimiento pero es una relación intersubjetiva el problema el problema que yo veo es cuando tú ves es que no hay relación no es verdad que no hay relación porque si no tampoco habría desprecio no sé si me entiendes ¿qué quiero decir con eso? pero por ejemplo la relación de esclavitud cuando animalizas al otro o sea a lo mejor lo que él nos explica son cuál o cómo se construyen esas faltas de reconocimiento sería la hay cuestiones ¿no? que él describe en términos incluso hay escritos otros hay invisibilidad o cosificación del otro ¿no? que tendría que ver con eso también cuando el otro ni siquiera lo ves prácticamente pero eso también es de hecho con el lado de cosificación que no es exactamente lo mismo que la invisibilidad sería el lado de un olvido de reconocimiento sería la idea de que hay una relación intersubjetiva pero tú la abstraes prácticamente ¿no? o sea como si no tuvieras nada que ver pero en ese caso por ejemplo la relación de esclavitud incluso él tiene también en su texto sobre ideología o sea como era la cuestión del esclavo en la sociedad estadounidense del siglo XIX ¿no? hay un reconocimiento él habla de Uncle Tom unas figuras así supongo estos que aparecen en Tom Sawyer en ese tipo de historias ¿no? o sea hay un reconocimiento que está bajo del reconocimiento ¿no? como supleno sujeto de derecho hay una relación aquí justamente la crítica interna de eso va a decir que el otro que aparece como menos despreciable en un sentido pero reconocible en otro tal vez podría ser reconocido como un igual ¿no? yo entiendo así o sea entonces sería no es tanto que tú estés fuera tú no estás fuera esto es mi duda porque justamente él pone como si estuvieras fuera de relaciones de reconocimiento a veces suena como son relaciones intersubjetivas negativas porque no hay como si tú partes de un punto de vista de que la sociedad está constituída por relaciones intersubjetivas no hay fuera no hay una cosa que sea una monada aislada que un día viene alguien y reconoce no hay fuera ¿no? entonces no estás fuera entonces es una relación que permite una crítica interna y siempre yo entiendo el avance de la idea de reconocimiento como críticas internas en relaciones que ya existen entonces por ejemplo tú ves de una manera jerárquica hombre y mujer pero tú haces la crítica interna de eso y esto permite pasar a ver como iguales ¿no? o blanco y negro ¿no? o sea pasa a ver como iguales también ¿no? o no sé yo creo que incluso habría que ver por ejemplo si en el límite más brutal ¿no? de la cosificación del otro ¿no? tú piensas por ejemplo en el holocausto ¿no? que es el límite aquí para la teoría crítica ¿qué era aquello? o sea obviamente tú no puedes decir que estaba reconociendo obviamente no como igual a las personas ¿no? que fueron mandadas a las cámaras de gas pero hay una relación de desprecio absoluto que es una relación intersubjetiva también y solo la posibilidad de partir de esa relación y decir mira lo que estás haciendo no es lo que permitiría volver a ver como iguales ¿no? o al revés una relación intersubjetiva más patológica que lleva a la destrucción del otro física o psicológica sí pero es el límite total de la cosa pero ahí sí podría ser pero esto sería de hecho es la destrucción total pero es la destrucción que estaba hablando en la relación también ¿no? es lo que piensas pero tú también ibas a hablar ¿no? sí bueno yo creo que usted no es tanto que esté poniendo o cuestionando la validez de la tesis de Hone ¿no? de reconocimiento sino más bien lo que yo entiendo es que usted hace la crítica a Hone a partir de tres puntos ¿no? y es también a modo de pregunta si es que entendí bien la primera sería que usted encuentre en Hone una idea básica de reconocimiento ¿no? o sea como que no a pesar de que es una tesis muy interesante de Hone como que no la no la ancla más hacia lo histórico ¿no? y en esa medida una tesis que tiene una potencialidad buena de la explicación se queda muy muy corta por el mismo autor en este caso Hone yo creo que él pierde de vista algunos presupuestos que él mismo tenía pero él los pierde es lo que yo iba a poner aquí enseguida no voy a entrar más pero aquí en Derecho a Libertad cambia un poco la estructura también cambia un poco la forma como él consigue las esferas pero no voy a entrar a ellos porque él pasa a entender economía como parte aquí de la segunda esfera sería el mercado que hay escrito solo sobre mercado últimamente también ¿no? y la solidaridad pasa a entender de una forma como algo eterno yo no sé si para Aristóteles no es decir que no le importara a las personas en la Grecia clásica lo que piensan los otros pero no es tan presente la idea no de yo como ser autor y mi autorrealización no está tan presente por lo menos esta es la interpretación más no sé no conocida de la cosa entonces no podría ser ahistórico y yo creo y yo creo que un problema de Gómez es este ¿me entiendes? o sea no es lo que me parece muy interesante es toda la idea ¿no? de la sociedad o sea se podría pensar en términos de es una ¿qué es la sociedad? ¿no? son átomos o es la idea holística del todo ¿no? yo diría es un punto intermedio es una cosa que llama atención son Toynissen en general justamente o sea son las relaciones ¿no? pero esto es una idea moderna también o sea pensar la sociedad como constituida de relaciones entre diferentes relata ¿no? no es una concepción ni aristotélica ni la liberal moderna es una tercera concepción entonces esta concepción que se podría decir una idea de ontología social basada en relaciones es lo que me parece muy interesante ahora yo creo que yo estoy intentando diagnosticar el problema la patología que el propio Rony tiene pero yo creo que al hablar de una antropología débil es un poco mi hipótesis aquí ¿no? o sea al partir de una antropología débil el pierde de vista el carácter histórico ¿no? de la propia filosofía social y de su propia filosofía social ¿no? el pierde vista yo creo que las patologías son relativas a una determinada formación histórica ¿no? tú no puedes decir o sea existe una idea de hombre ¿no? y existen patologías ¿no? y con esto también el pierde vista la respuesta que Hegel daría a eso que es de donde había partido entonces yo he dicho una vez medio bromeando una Hegel ¿no? o sea se olvidó de Hegel porque él habla de también no pues existe ¿no? se va a olvidar del ser y todo pero existe también él habla de olvidarse de olvidarse de reconocimiento yo creo que se olvida de Hegel ¿no? porque esto o sea la respuesta más ¿no? yo creo que sería más coherente con lo que él hace sería decir las patologías solo se puede diagnosticar a partir de un punto de vista que es de la historización aquí la relativización histórica del parámetro normativo no hay de otra no se puede decir antropología débil de una vez para siempre esa es una impresión que es donde falla y de donde surge una serie de problemas que él no logra resolver también como esto no es atributivo o aceptivo las ideologías no es ideología como se la critica porque viéndolo del punto de vista ¿no? de que Hegel justamente encuentra una respuesta ¿no? a la cuestión de la decisión moderna en esta idea ¿no? del todo constituido por relaciones ¿no? quitamos la cabeza el hecho de que todo se fue el sujeto que es la substancia que es el sujeto que es lo que Abner veía como monologio pero está la cuestión de las relaciones ¿no? la cuestión intersubjetiva justamente es lo que yo creo que él no debería haber hecho eso ¿no? apoyarse en una antropología débil y esto es lo que le complica un poco la teoría ¿me entiendes? no sé es un intento aquí de ver de dónde salen porque yo veo muchos problemas yo tengo ganas de decir así mira no tienes que hacer esa pregunta ¿no? porque por ejemplo es atributivo o es receptivo se constituye yo en la relación no hay como decir porque no puede ser solo receptivo sino tú estás partiendo de monas que ya estaban ¿no? es mi impresión sí perdón si estoy no si quieres darle la palabra y nada más es una cosa a mí me sorprende mucho porque parece que está como fuera de discusiones filosóficas del siglo XX sobre la alteridad por ejemplo toda la discusión francesa de Levinas de Ross bueno antes de Rosenthal pero de pensar la alteridad sí como constitutiva pero no en una relación de racionalidad o de igualdad sino de otredad y ahí es lo que también como que impresión es decir que él siga manteniendo ahí porque eso también te lleva a otros problemas justo de no reconocimiento a quienes no compartan una cierta racionalidad no sé bueno es que si comparte no comparte yo creo que es un poco lo que está por atrás o sea sería visto como dialéctica negativa o sea es identidad y diferencia al mismo tipo pero no puede ser solo diferencia este es el punto en donde rompería con la tradición realmente redunda no o sea en la teleología del espíritu absoluto y hay una idea de identidad por detrás aunque uno quiera salvar Hegel y sí mismo pero sería lo que el mismo Toynison hablaba era la represión de la intersubjetividad en el Hegel tardío que Hegel tiene una idea intersubjetiva pero después convierte todo en autoreflexión del espíritu no se pierde un poco de vista esto entonces yo entiendo este modelo por así decir como identidad y la diferencia y la diferencia y la identidad sería el joven Hegel hablaba de identidad y la identidad y la no identidad pero sería algo como identidad y no identidad y la no identidad algo así pero no pero no tiene que compartir exactamente lo mismo o sea comparte en algún sentido senón no podrías hablar pero no es lo mismo no es idéntico tampoco se cierra la identidad así entiendo ¿no, Ju? por lo menos no tú querías también senón nunca tendremos la palabra Sí Bueno, yo quería plantear una pregunta sobre la emoción de la historia en Conant desde George Chabert así que primero hablo de mí y es que a mí lo introdujo Habermas para hablar de la individuación por vía de socialización que el individuo llega a ser el mismo por medio de la adquisición de roles pero el problema con Habermas es que parece que mete a Meade en el mismo grupo que a Piaget y a Colbert que son como vectoriales en el sentido de que equiparan el desarrollo intelectual con el desarrollo moral y al parecer la lectura de Habermas de Meade es esa pero Meade tiene un texto sobre se llama sobre la estética y el mal o algo así viene en el libro que editó el Fondo de Cultura Económica en el que Meade justo va en contra de esa visión dice que de hecho muchas veces los logros estéticos son amorales así que no iría por la misma visión como prescriptivista del desarrollo intelectual como de y la pregunta que iba a hacer es que cómo piensa Honneth la sofisticación del desprecio o sea porque parece que lo entendemos nada más por usar términos ingenieriles con una noción como de eficacia o sea el desprecio hace este tipo de cosas y ya pero como de manera homogénea y creo que quizá podremos pensar el desprecio en una dinámica más bien como de la eficiencia en el sentido de que se sofistica para cumplir ciertos objetivos como más específicos estoy pensando en un ejemplo en un texto de William Haslitt que se llama El tracente odiar del siglo XIX y como que ahí viene justo como que la sofisticación de la pulsión de muerte de la negación o sea que cómo piensa Honneth justo la sofisticación de la negación o del desprecio o si lo hace la sofisticación del desprecio no llega a desarrollar tanto así porque él asocia la idea del desprecio a los tres niveles de reconocimiento no sé si y las formas de desprecio están vinculadas con las posibles formas de autoestima o sea auto la más básica que sería esta que tiene que ver con el nivel físico con el sujeto de derecho y como miembro que contribuye de una manera creativa a la sociedad pero más que eso no llega a desarrollar él no no sí habría que ver o sea lo que sí es un poco no es también la invisibilidad llega a decir o sea no es una invisibilidad cognitiva es una invisibilidad de o sea de hecho tiene que ver también con una relación de es una relación negativa de reconocimiento casi la invisibilidad en el sentido de las personas que tanto por ejemplo da ejemplos como no es no ver físicamente obviamente es como si no ver hablas de por ejemplo los nobles de la edad media que se vestían se despían dormían con los sus servidores como si nadie hasta hoy hay gente que tiene platos domésticos en casa y se trata como árboles algo así y o sea es un desprecio cosificante y todo pero es una forma de relación intersubjetiva y ahí llega pues ahí llega eso también tiene un poco que ver con la cuestión de la cosificación de de sí mismo o de la rigidez en la relación con el otro incluso habla de la naturaleza pero para él pasando siempre por la cuestión intersubjetiva yo diría que lo más máximo o sea el nivel más absoluto de la cosificación sería esto de que estábamos hablando o sea el primer nivel que es el físico de las necesidades más básicas sería perder de vista lo humano de la persona como justamente cuestiones como los campos de concentración o la tortura sería lo más absoluto y ahí pues esto sí tienes razón porque ahí se rompe no llega un punto que es una relación intersubjetiva que termina que destruiste totalmente entonces esto sí pues no sé si te contesto porque más sofisticación que esto no hay desarrolla por ahí no contrasta con las ideas de reconocimiento yo creo que la idea por detrás es interesante intenta aplicar a diferentes contextos ¿no? sí más bien como que es tan general que se aplica a todos o sea no es tan particularista no se aplicaría diferentes formas de desprecio ¿no? ahora él parte de esta estructura tríplice ¿no? que viene de Hegel que él cree que estas tres esferas son las determinantes entonces si hubiera otras formas tendrían que ver con estas tres esferas ¿no? sí entonces en el fondo hay una noción de progreso social en él es decir porque hay una discusión sobre eso ¿no? sería como también Habermas hablaba de procesos de aprendizaje ¿no? de que justamente sí pero es todo un problema eso también ¿no? o sea justamente ¿cómo es que tú puedes identificar también no sé si hay una solución de ese problema ¿no? porque así ¿cómo es que tú puedes identificar la indignación o sea distinguir la indignación de un fascista que está indignado que pues vienen inmigrantes ¿no? de la indignación de una persona que no tiene sus derechos respetados o sea ¿qué criterios? yo creo que es muy importante yo creo que es por eso también que él quiere tener su antropología débil ¿no? para decir bueno hay cosas aquí que se pueda aunque tampoco queda muy claro que es formal esa antropología débil pero el criterio es obviamente parte del problema también ¿no? entonces es difícil ahí por ejemplo Raquel Yegui ¿no? que fue su alumna también ha tenido escritos ahora sobre el progreso y ella ve ¿cómo? el progreso tendría que ver con formas mejores de resolver un problema en un proceso de aprendizaje mejores como ¿no? o sea mandar todo el mundo a un campo de concentración mejor es mejor en el punto de vista de eficiencia no mata la mitad de la población ¿no? o sea mejor como ¿no? o sea no resuelve nada ¿no? desde mi punto de vista ella tiene unas cosas interesantes pero ese problema no es progreso es todo un problema para ellos y para ellos ellos saben de eso ¿no? pero sería un poco o no tal vez un poco como la primera teoría crítica que decía bueno sabemos que la razón es contraditória pero no tenemos de otra que no sea apostar en la razón ¿no? apostar que vamos a saber distinguir ¿no? cuáles las formas de menosprecio que pues llevaría o sea un progreso ¿no? y cuáles son regresiones pero obviamente es un super problema que no hay como resolver así ¿no? yo pues sí pues es medio ingenuo también en algún sentido pero por otro lado ¿qué se puede hacer con esto? no sé ¿no? o no sé yo puedo así más que ¿no? y yo creo que esto está por detrás de un problema de varios de sus problemas aquí ¿no? y que hay que reconocer que no hay no hay como tener un criterio yo creo que no hay ¿no? los criterios son parte justamente de la autoreflexión de la movilidad sobre símil no hay otra no hay otra salida ¿no? no sé y tú es interesante que pensas que está en la contramano ¿no? en el sentido contrario de las otras discusiones todas ¿no? pero tampoco es ¿no? o sea es mantener un poco un equilibrio yo creo aquí ¿no? porque tampoco es la identidad ¿no? tampoco es eso pero la idea de la retrica de Freyser sí me parece súper importante eso también que iba a decir es decir ha habido mucho sobre marcos de reconocimiento falta marcos de reconocimiento en el sentido de la precariedad y de la falta de reconocimiento de la vida estoy hablando de Butler también ¿no? de otros autores que no son exactos con la de Frankfurt cuando se formaron ahí pero que han estado digamos pensando en esos términos y aquí también eso parece no estar tan presente sí pero sabes que en ese último libro de reconocimiento justamente él quiere ver qué es lo que esto no ha entrado mucho ¿no? porque también tiene otras implicaciones él intenta ver que la tradición inglesa tendría que ver con el reconocimiento como parte de o sea que te valoren positivamente entonces habla de aprobación ¿no? tus actos como actos morales entonces viene de Hume hasta John Stuart Mill ¿no? o sea John Stuart Mill y justamente la cuestión de que la cuestión del individuo en mí que lo que puede hacer es decir que no aprueba su forma de vida pero que si no dan en terceros tiene su derecho entonces entonces el reconocimiento entraría por ahí ¿no? o sea la aprobación o no aprobación como parte de una comunidad eso sería una especie según él es así la tradición inglesa tiene una visión positiva que sería esta de pertenecencia no pertenencia de hecho a una comunidad en ese sentido ¿no? la tradición francesa tiene más bien la visión negativa ¿no? y ahí él va a Sartre con la cuestión de que de hecho el reconocimiento es una cosificación la cuestión de la mirada ¿no? en una serie o nada entonces que nunca es posible que de hecho desde Rousseau según él porque está la cuestión del reconocimiento de Rousseau como el hecho de que estés expuesto al juicio de los otros y con que con la socialización pierdes tu libertad primitiva tu independencia ¿no? primitiva y todo entonces estás expuesto a las opiniones al lujo todo aquello que critica Rousseau en sus escritos de crítica de cultura entonces es una visión negativa del reconocimiento está presente en Sartre también o sea reconocimiento o sea la mirada del otro de hecho no permite tu reconocimiento ¿no? y ahí él dice también autoser también y ahí va hasta Judith Pantel o sea menciona un poco la línea toda ¿no? 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 Pues esta línea no trata él la verdad que no se trata de eso sí pero de realidad yo creo que lo que él diría es así pues la diferencia pero la desigualdad es igualdad pero la diferencia o sea haría el puente otra vez la dialéctica ¿no? y no pero le viene a ser como un reconocimiento al otro pero que no pasa ni por una lucha ni por ciertas estructuras morales ni racionales sino que él lo quiere hacer como una especie de impulso vital ¿no? de reconocer al otro a pesar de sí mismo ¿no? inclusive como una violencia de que el otro te exige ¿no? ser responsable o una cosa así entonces sí hay una idea ahí de un reconocimiento pero que justamente no pasa por marcos de reconocimiento para que no haya que también es problemático porque Levinas tampoco es la parte digamos de la desigualdad o sea de la lucha del capitalismo es decir finalmente también hay no reconocimiento ¿no? pero ahí se parecería mucho a Levinas mucho más que a Sartre porque su antropología débil se parecería a Levinas sí la verdad sí 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 es interesante que esa línea no ha tratado ¿no? y por ejemplo aquí que él intenta recuperar la tradición pero se deja de lado totalmente ¿no? hay que escribir sí porque de hecho habla ahí entonces Sartre o Tusser y ese aspecto que le diría como negativo del reconocimiento o sea la interpelación se están clasificando y todo esto ¿no? y Judith Butler ¿no? que es John Gans ¿no? de poder y de todo eso y él dice bueno pero las dos se podrían tal vez juntar en el marco alemán tanto esta visión más positiva como la negativa porque permitiría una tiene más que ver incluso esta visión positiva de la evaluación del otro en los ingleses ¿no? y la otra podría servir como especie de correctivo también ¿no? a problemas internos de reconocimiento que es pues ahí sí sería una crítica interna más noción de reconocimiento a través por ejemplo de la ideología ¿no? eso sería como correctivo pero esta otra línea no trata a él ¿no? 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 ¿y cuál te dice si toma alemán se ha de ver? sí pero yo digo Honneth la verdad lo que yo también pienso es que o sea a veces está tratando ¿no? de una manera un poco demasiado superficial todo esto ¿no? porque trata un poquito de ellos y dice bueno esto es esto incluso Rousseau estoy segura de que él leyó Rousseau pero se trata un poco a pasar demasiado ¿no? porque o sea sí Rousseau tiene una idea de reconocimiento pero por ejemplo no está esta cuestión ¿no? de que el reconocimiento o sea la percepción que los otros tienen de ti de hecho tiene que ver con la relación directamente ¿no? bueno tiene que ver en ese sentido ¿no? los estudios de crítica de la cultura ¿no? así interpreta también o sea que la civilización está fuera de sí mismo mientras que el salvaje está dentro de sí porque justamente depende de la opinión del otro ¿no? pero también Rousseau tiene el otro lado que es el contrato social que es una especie de respuesta a eso ¿a dónde deja pasar todo? yo creo que de una manera muy superficial ¿no? y no estoy muy o sea no quedé contente por ejemplo ya con esa interpretación de Rousseau y lo demás trata así y se va ¿no? tampoco se detiene ¿no? de hecho también ese último libro es como si fueran ensayos o sea son cinco capítulos no son ensayos separados pero tampoco es una obra de estas ¿no? que trata cada uno en cincuenta páginas ¿no? como cada uno merecería ¿no? yo creo que esto es lo que hace con que él pierda de vista tal vez ¿no? esas otras cosas no sé si va a seguir por ahí o qué va a hacer ¿no? porque tienes razón ¿no? deja de lado muchas cosas yo creo que Honneth no sé si o sea ciertamente sus textos no aborda como esta filosofía de la autoridad francesa también no estoy seguro que si Honneth le interesa abordarlo ¿no? porque en realidad Honneth el punto de partida de Honneth es siempre Habermas Habermas y el joven Hegel ¿no? entonces justamente como yo con el otro se pueden poner pueden resolver un conflicto ¿no? siempre en términos positivos ¿no? entonces me parece que eso también explica por qué Honneth no sé no no retoma estas filosofías de la otredad ¿no? pero como en términos positivos en términos de solucionar un conflicto por ejemplo ¿no? por ejemplo el reconocimiento es justamente para que para que haya un progreso entonces en esa medida la crítica interna relacionada al conocimiento y todo esto exacto o sea entonces me parece que está pensando en otros términos está pensando en otros términos está pensando en otra problemática y sus puntos de partida también son otros entonces me parece que eso por eso no creo que yo tampoco en ningún texto de Honneth he visto que que aborde a Derrida y a Levitas no no va por ahí yo creo que el concepto está muy ampliado dentro de la tradición de la crítica pero Habermas sí discute con Derrida Habermas sí 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 la verdad no pero Habermas no tiene no si este texto si no o sea Habermas con bien a discutir yo con sí también hay una recepción francesa de Hegel muy fuerte por Goyer la filosofía francesa no está al margen de Hegel sí pero él no no recibe por ahí no sí no pasa por ahí pero la parte del reconocimiento tiene que ver con la crítica a la racionalidad y con la crítica al capitalismo o también lo deja de lado sí justamente o sea él dice que todos parten de eso pero él no desarrolla tanto para sí mismo ese punto eso sería una cosa que podríamos preguntarle también pero yo creo que no es imposible eso aló whatsapp pero sabes que esto no no es imposible no desarrolla tanto es porque de hecho habla de la tradición dice todos en estado de la tradición en el fondo dice yo también pero no es imposible porque la cuestión de la racionalidad sería pensar pues la racionalidad presente en las relaciones sociales o sea sería un poco partir de Hegel pero no lo desarrolla ya y la cuestión del capitalismo está presente implícitamente tanto es que la idea de conflicto partía de hecho de qué hacer ahora que no se puede identificar la lucha de clases de una manera tan evidente pero esos eran textos de los 80 y 90 de hecho y ya no la verdad este del derecho a la libertad es una reconstrucción no es una especie de capitalismo entonces es una especie de crítica interna y eso también está presente aunque por ahí no es una especie ¿quién? bueno que o sea justo Honeck desplaza la crítica social a un plano pre-teórico emotivo para salvarse de las críticas que les se le hicieron a Habermas de que terminaba como reificando o defendiendo el status quo porque las personas afectadas son incapaces de defender discursivamente sus propios intereses o sea por eso fue ese desplazamiento que hizo Honeck no sé él mismo dice no es un enclave más concreto el sufrimiento más concreto y todavía no se puede articular de manera verbal ¿no? esto sí ¿cómo? ¿dónde lo dice esto? ¿esto? ¿qué es esto? la sociedad del desprecio ah, puede ser pero no sé qué traducción es esta de qué libro es pero en fin lo que ¿cómo está en alemán? porque a veces también hay ediciones que no son de ensayos escogidos pero no corresponde a ninguna son ensayos ¿no? son ensayos bueno seguro dice eso en más de una parte ¿no? pero por ejemplo ese texto ¿no hay recursos sociales que hacen reachate? ese 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 es uno pero ese de hecho es de los pocos anteriores cuando estaba todavía a punto de publicar su habilitación que él recupera que él repone otra vez cuando vuelve a editar algunos ensayos que había otras cosas antes había también escrito sobre otras cosas ¿no? sobre trabajo ¿no? escritos tempranos suyos sobre el trabajo hasta que se fue aproximando de errado mas también ¿no? y o sea trabajo recupera después también pero desde el reconocimiento o sea recupera algunos temas pero ahí yo creo que es un poco un escrito que él deja claro de dónde salió ¿no? todo esto pero también aparece en otras partes eso de cuando aparece eso en lugar ¿no? sí doctora le agradecemos muchísimo que haya situado en el texto espero que la plática esperemos que la tengamos pronto de nuevo por acá y puede proponer esos temas muchas gracias a ustedes no gracias